¡Ey, chicos, vamos! ¡Arruin a la cama, gente! Quisimos ser testigos de la fiesta de Zumba que realiza el Polideportivo de Pérez Celedón los martes y jueves por la tarde y analizar el porqué del éxito de este proyecto que empezó hace un mes aproximadamente. Las respuestas estaban entre el público asistente, todos listos con su ropa deportiva, paño y agua para disfrutar de estos bailes que harán mejorar su salud y figura. Mi hermana fue la que me dijo que iba a empezar, que viniera, pero sí me gustó. Yo estaba viviendo un grupo ahí por el barrio, pero no me gustó, pero aquí sí me gusta. Bueno, me gusta mucho porque es un ejercicio muy bueno, que nos sirve para allá, para nosotras. Igualmente, y para corroborar que Zumba es para toda la familia, conversamos con la asistente de mayor edad, de 84 años, en el Polideportivo para que nos contara su experiencia al igual que la más chica del grupo con 9 años de edad. Y ahí la brincadera, eso es lo más hermoso que puede haber. Porque hace ejercicios y aprende mucho más de bailar y aprende mucho más de cosas que hay que hacer, las técnicas y cosas así. Todos los asistentes sonreían y estaban ansiosos para el comienzo de una rutina que definen como divertida y de muchos beneficios para su condición física. Nos cuentan lo que más les gusta de la Zumba allí. Desde que empezó el proyecto, estoy más movido, más divertido. Una opción saludable para todos y un rato agradable de diversión al ritmo de las canciones tropicales más sonadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!